El día de hoy he visto de negro porque pues estamos de luto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué vale que estamos de luto? Bueno, estamos de luto por todo ese tiempo desperdiciado que pasamos leyendo o intentando leer una historia. Estamos de luto por esos árboles que murieron para que ciertos libros se imprimieran. Estamos de luto por esa tinta gastada en cada palabra. Es broma, es broma, es broma. Solamente quería darle un poco de emoción a esto, pero no pude aguantar la risa. Porque como ustedes lo están leyendo en el título del video, hoy les traigo mi top de peores lecturas del año 2017. Ahora, igual que en el libro pasado... ¿En el libro? Igual que en el video pasado no les puedo traer un top 10 si leí 25 libros. Entonces, imagínense, si les trajeran un top 10 de mejores libros y top 10 de peores libros, entonces tendría 20 libros y 5 que hubieran sido meh. Entonces, les traje 5 buenos libros que están en el video pasado. Y les traigo solamente 3 peores lecturas porque siento que las demás no son tan tan malas. Simplemente, pues son meh, ¿saben? Entonces, pues para no perder más tiempo, vamos a empezar con el video. La posición número 3 tengo de Jessica Nol, la chica que lo tenía todo. Este libro, la verdad, es que sí tiene varios post-its, no les voy a mentir. Porque a lo mejor me dicen, no, pues lo odiaste, pero pues tiene muchos post-its, ¿no? Y pues no, lo que sucede con esto es que tiene ciertas frases, ciertas palabras, ciertas oraciones que digo... Meh, está bueno, está bueno. Pero sí, de esas frases no logran hacer este libro, ¿saben? Bueno, siento que fue un libro que no sé si a lo mejor en su idioma original tiene mucho sentido, no lo sé. Pero al menos a mí, a mí Valeria, pues en lo personal, se me hizo muy revoltoso, muy que quería acaparar demasiado, demasiado, demasiado. Y como que no supieron cómo terminar de acaparar absolutamente todos esos temas en concreto. La... o sea, yo lo leí. Una, porque se supone que iba a haber un hangout con la autora, al final la autora no pudo. Que bueno, porque pues no sabría qué ha de decir de su libro. Y dos, porque aquí dice, los fans de Perdida encontrarán aquí la novela perfecta. Perdida es Gone Girl de Gillian Flynn, salió la película, amé el libro, amé la película. Entonces dije, bueno, si son los fans de Perdida, obviamente tengo que amar yo también este libro. Pero pues, no fue el caso. Este libro la verdad me decepcionó, me desesperó, me estresó, me irritó, me puso de malas. Y dije, ay, ya estoy harta. Tiene un plot twist bueno. Tiene... Tiene cosas rescatables, pero ni todas esas cosas rescatables lograron que hiciera click, match, lo que sea, conmigo. Entonces por eso es una de mis peores lecturas del 2017. So sorry. En el número dos tenemos un muy pequeño, pero pequeño, pequeñísimo libro. De una autora que jamás pensé que pondría en mi top de peores lecturas de ningún año. Porque tiene un libro muy exageradamente bueno. Tiene un libro que es me. Y bueno, pues, yo creo que este tercero dijo, pues ya tengo uno bueno, ya tengo uno X, ahora necesito uno malo. Y hablo de Guerra, de Jane Teller. Bueno, digo pequeño, la verdad es realmente pequeño, vean su tamaño, vean su tamaño. Y pues si lo vemos por dentro realmente también no tiene la gran ciencia, ¿no? Malditos perros, como siempre, una no me la voy. ¿Por qué, Vale? ¿Por qué Guerra? ¿Por qué Jane Teller en tu top de peores lecturas del año? Yo les voy a explicar por qué. Fue un libro muy corto, como les digo. Que para empezar leímos para rellenar un hueco de una reunión pendiente en nuestro círculo de lectura, ¿no? Dijimos, necesitamos un hueco pequeño, tenemos una semana para leer, no todos tenemos tiempo. ¿Qué hacemos? Guerra de Jane Teller. Está barato, es pequeño. A darle, Jane Teller. ¿Qué puede salir mal, no? Pues salió mal todo. Resulta que es un libro que se ha traducido a varios idiomas, que se ha adaptado a varias situaciones de cada uno de los países o ciudades a donde se ha adaptado el idioma del libro. Habla en primera persona. Y pues digamos que inicia intentando entrarte dentro del personaje, ¿no? Empieza como, imagínate que estás, no sé, no les voy a decir lo que pasa literal por si tienen ganas de leerlo, pero es como si yo les digo, cierran los ojos, imagínate que estás en la selva y que no se parece un chango. Y el chango te avienta una banana y de repente tú te empiezas a meter, ¿no? Y te empiezas a angustiar porque te estás metiendo dentro del personaje. Eso es lo que se suponía que tenía que pasar con Guerra de Jane Teller, ¿no? Ella intenta meterte en el personaje, ella intenta hacer que tú te sientas angustiado y que tú te sientas preocupado y que hagas conciencia de todo lo que podría pasar en el México si México estuviera en conflicto y te quedaras sin agua y te quedaras sin casa y te quedaras sin familia por toda la guerra. Pero siento que no logró hacer empatía conmigo, ni con muchas personas, ni con ninguno de mis ciclos de lectura. ¿Por qué? Porque a lo mejor aunque en México hay mucho narcotráfico y hay mucho crimen y hay mucho todo, si hubiera tomado otro tema... Si hubiera tocado otro tema, no sé, yo mujeres... En México se hubiera tratado sobre el feminicidio, tal vez me hubiera tocado más. Pero yo como tal no he vivido una guerra. Yo como tal no pude identificarme y lo intenté, intenté meterme dentro del personaje, pero no pude. No pude. Sé que hay lugares muy cañones donde sí ha habido guerras y siguen en conflicto y donde se tradujo el idioma para que la gente la entendiera y se trastasó el contexto y que hay gente que sí le ha pegado mucho el libro. Pero aquí al menos a todos los que están en mi ciclo de lectura y a mí no nos pegó por lo que les cuento. Entonces fue un libro que fue un desperdicio de mí para todos, lo siento. Esa es la verdad. Lleva a mí insensible, pero esa es la verdad. Por eso está en el número 2 de mi top de peores lecturas de este año y estoy odiando a los perros que están ladrando. Y bueno, 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 estoy dando cuentas en círculos porque tengo miedo de decirles el número 1 de mi top de peores lecturas del año pasado. ¿Por qué tengo miedo? Porque este libro tiene 3 autores. Este libro fue muy esperado por muchas personas. Este libro de los 3 autores he leído a los 3 ahora. Y de este libro conozco en persona y me llevo muy bien y quiero mucho a 2 de los autores de este libro. Entonces, la verdad, sí tengo un poco de pánico colectivo por tener este libro aquí. Tengo que decir que no, es que el libro sea una basura, una basofía. No hay mucha gente que lo amó y mucha gente que lo quiso. Pero es un libro que siento que no funcionó como tenía que funcionar. Y estoy hablando de Por una Rosa, de Laura Gallegos García, Benito Taibo y Javier Ruiz Casar. Ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque ese está en el número 1. Yo se los voy a explicar. Se supone que Por una Rosa, casualmente, fue lanzada a la par de que salió el live action de La Bella y la Bestia, ¿no? Por una Rosa, pues aquí está La Bella y la Bestia y la Rosa. Obviamente todos sabíamos que iba a tratar de La Bella y la Bestia. Yo y muchas personas pensábamos que iba a ser una historia en colaboración con los 3. Pero no. Son 3 historias, 3 cosas totalmente diferentes y 3 situaciones en las que no sabes qué es lo que está pasando realmente. Ahora, de Laura Gallegos García he leído Memorias de Idón. De Javier Ruiz Casar esto es lo único que he leído. Y de Benito Taibo he leído muchas de sus cosas. He leído Personas Normales de Mi Muro, Cómplices, Polvo... No, 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 no. Se me fueron los demás nombres. He leído bastante de Benito Taibo, ¿no? La verdad, a Javier García se me hacía una muy buena autora. Y pues nada más he leído Memorias de Idón, les digo. Les digo, perdón. Benito Taibo me gusta mucho cómo escribe y aparte es un ser humano al que aprecio y quiero muchísimo. Y Ruiz Cas es un amor de persona, de verdad. Es un amor de persona y lo quiero muchísimo. Pero pues nada más he leído esto de él. Ahora. Cuando yo les digo que se supone que tendría que haber sido un libro en el que se supone que cada historia está basada en La Bella y la Bestia, pues uno se imagina que a lo mejor cambian ciertos detalles de la historia o hay un final alterno o un inicio alterno o un intermedio alterno o se agregan personajes o tal vez lo pasan como a la época actual o lo trasladan al Medio Oriente, no sé. Infinidad de cuestiones que tal vez se pudieron haber hecho. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad dices No, no quiero que se parezcan a la historia de La Bella y la Bestia. Solamente diríamos que se parece a La Bella y la Bestia porque está el boom de La Bella y la Bestia y entonces necesitamos vender el libro como La Bella y la Bestia. Pero cada uno lo único que va a hacer es tomar como La Bella y la Bestia como palabras, ¿saben? Y ya. El primer relato, el de Laura Gallegos, fue una historia que siento iba muy bien y de repente termina así. ¿Cómo que dices le hacen falta páginas a mi libro? Esto no, 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 no. ¿Cómo que carajos termina así? No estoy entendiendo. Después me informo por personas que han leído más de Laura Gallegos que en realidad dicen ¡Uy, Laura tenía hueva de escribir, yo creo! Y escribió una continuación de un libro de algo de la Sada, no sé cómo se llama. Me dijeron, básicamente es una continuación de ese libro. O sea, si tú lo leíste vas a entender y pues no te da sentido para ti, pero si no, no tiene nada de sentido. Y yo, haberlo dicho antes, gracias. Y pues me molesté mucho con esa historia porque a lo mejor iba agarrando sentido y pues a lo mejor sí tenía sentido, pero yo no leí ese libro de Laura Gallegos, ¿no? Y terminó así como, ¡Ay, a qué hueva escribir! Así como le dio hueva escribir algo original, le dio hueva terminar algo de una manera decente, ¿no? En mi opinión, recordemoslo en mi opinión. Luego sigue la historia de Benito Taibo. Yo tenía altas, 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 muy, muy altas expectativas acerca de la historia de Benito porque pues es Benito, ¿no? Pero iba muy bien, el contexto muy bien, todo muy bien y de repente soy una persona a la que le gusta que las historias tengan coherencia. Y ahí hay una falta de coherencia impresionante al final de su relato y yo me molesté mucho con eso. Dije, no puede ser posible que me digas que los personajes tuvieron que pasar todo esto para que al final de repente carezca de coherencia la historia y ¡pum! Todo esté bien. Me molestó mucho, mucho, mucho ese aspecto y no lo soporté. O sea, fue como... ¿Qué es esto? Y finalmente está Ruescas. Es de admitir que estoy sorprendida porque tengo muchos conocidos que no son fans de lo que escribe Ruescas porque es muy juvenil. Que es una de las razones principales por las cuales yo, Valeria, no he leído nada de Ruescas a pesar de que es mi amigo porque es muy juvenil. Pero está de relato, la verdad, no tengo nada que quejarme, es muy bueno, me gustó bastante. Siento que lo adaptó muy bien, está muy divertido y estoy muy sorprendida porque fue lo único que me gustó de ese libro. Pero un solo relato, no sabemos un libro que fueron tres relatos y que fue escrito por tres autores que se supone que tienen mucho, mucho intelecto, mucha coherencia, mucha creatividad para haber hecho algo muy fregón. O sea, de verdad, estuvo en mi video de títulos honestos y fue lo intentamos pero no pudo funcionar. Pues por lo mismo, ¿no? Para mí no basta que solamente haya una cosa rescatable en un libro porque entonces perdí mi tiempo con el libro, ¿saben? Además fue un libro que me costó muchísimo trabajo leer porque les digo que no, nunca agarraba la onda con las dos primeras historias y me molestó mucho y así. Estuvo muy padre todo el marketing que le hicieran, todo eso. Pero no, lo suelto. No, 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 no. No fue para mí. No lo fue. No lo fue. Entonces, pues así concluye este video. Esas fueron mis tres peores lecturas del año 2017. Ustedes de allá abajo díganme una, una de sus peores lecturas. Por favor, díganme qué opinan ustedes de estos libros, si leyeron alguno, si no han leído alguno, si ya los decepcioné con mis opiniones o no sé. Y así, ya saben que yo los quiero muchísimo. Todas mis redes sociales están allá abajita en la cajita feliz. Y pues nada, no olviden suscribirse, darle manita arriba, comentar y compartir porque si no comparten esto no crece. Y pues nada, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Adiós.